Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Cuando la fuerza del pueblo comenzó a tomar notoriedad y estaba en auge la percepción de que el tiempo le dio la razón a Leónel Fernández, comenzó la estampida. Duraron meses en los cuales se iban figuras de mediano alcance, mezcladas con figuras de grandes nombres del PLD que pasaban a la fuerza del pueblo. En medio de ese proceso llegó el rumor de la alianza, la posibilidad de que el PLD y la fuerza del pueblo podían navegar juntos en las elecciones congresuales. En la medida que eso cobraba fuerza e iba de la mano de rumores de que figuras del partido verde, o sea, el de Leónel, estaban en reuniones con gente del PLD y para colmo luego esas mismas figuras no lo negaban, sino que daban aquiescencia ese rumor, sirvió esto como sello y como muro para detener la estampida del PLD a la fuerza del pueblo. La gente dejó de irse y dejaron de irse por una lógica muy simple. Si vamos unidos, ya yo no tengo que arriesgarme a dejar lo que he trascendido en estos 20, 15, 10, 30 años en el PLD. En aquel entonces, recuerdo que fue Vinicito Castillo, y hay que darle el crédito, el primero que dijo que lo de la alianza era una estrategia de Danilo Medina para detener la sangría del PLD a la fuerza del pueblo. Vamos a darle el crédito a Vinicito en esto. Pero yo no voy por ahí, pero necesitaba esa introducción para llegar al punto medular de esta reflexión. Viendo las cosas en retrospectiva, es cierto, hay una trampa, hay una cortina de humo, hay un espejismo, una ilusión de Danilo Medina para hacer caer a Leonel. Pero para que Leonel no viese esto, primero era necesario convencer a la gente de su entorno. Y Danilo, parece que conociendo ciertas debilidades de Leonel por algunas personas, lo que habría hecho fue convencer a esas personas de que la alianza era una realidad para luego crearle a Leonel una especie de bucle, una cámara de eco, de resonancia, para que se terminase por convencer de la posibilidad de una alianza. Pero todavía yo no he llegado al punto, ya van dos elementos necesarios para llegar al punto, como dije, medular. Lo que pasó en San Juan, recientemente, en donde Félix Bautista demostró categóricamente que es uno de los más eficientes y exitosos y o decisivos estrategas electorales, combatió de frente al poder y su despliegue de recursos y aún así hizo que Lenin de la Rosa ganara. Algo histórico que le sirvió a su vez para ganarse ser el director de campaña de Leonel, aunque ellos hacia afuera digan que no. Y aquí llegamos al punto. Señores, no hay forma humana en la que Félix Bautista me diga a mí y a toda la sociedad que él no vio venir la trampa de Danilo a Leonel. Desde el momento mismo que se puso en marcha la ilusión de la alianza, Félix Bautista, con esto que pasó en San Juan, demostró que se la sabe todas en política. Y sin embargo, esa, la única persona en la fuerza del pueblo que podía decodificar a Danilo Medina, leerlo y saber por dónde iban los tiros, por lo visto, en ningún momento se preocupó por decirle a Leonel que eso era una burla trampa. Leonel escucha a Félix Bautista. Es imposible que Félix se lo haya advertido y que Leonel lo haya dejado pasar por alto. Y sin embargo, es evidente que Félix Bautista en ningún momento alertó a Leonel Fernández sobre eso. En cambio, decidió dejar a su líder ir directo a las fauces de su adversario Danilo. Y el resultado, ustedes ya lo están viendo. ¿Qué pasó ahí? Y yo les dejo esta pregunta en el aire. ¿Es que acaso, como parte de su plan para quedarse como la figura indiscutible de ese partido, Félix Bautista prefirió sacrificar a Leonel Fernández y exponerlo a esta trampa de Danilo para que el propio Leonel se diga, no puedo confiar en este grupito que está aquí? Quiero a Félix Bautista y 10 más de él clonados. Porque por guiarme de este grupo, estamos hoy donde nos encontramos. Fueron copartícipes de esta ilusión que me hicieron creer. Claro, yo no sé si Leonel puede hacer una reflexión tan autocrítica. Ahora, de lo que usted y yo podemos estar seguros, es de que si alguien sabía del truco detrás de esa alianza, esa persona era Félix Bautista. Y optó por hacer silencio y dejar que Leonel, su líder y mentor político, cayera en la trampa. Me vuelvo a preguntar, ¿buscando qué Félix hizo eso? O más bien, no hizo y se quedó de brazos cruzados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.